Música 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 Hola Queremos ganar esta vez Y yo soy el nuevo Va 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 Ven ya Mira tú lo tiras primero eh Gaston No sé, tío No, pero bueno, ahora ya estás Dejadme a mí primero, sé Vale No Porque no, porque si no sabrán que estamos aquí, quizás Se me ha caído ¿Os podéis mover? Sí No me puedo mover, ahora, coño Hostia, es que estamos dos encima, tío Bueno, vamos, va A la aventura A la aventura Hay que pisar por donde ha pisado el gastón Y no están, tío Mierda, pues a rojo Vamos a rojo Está a tiempo, no está a tiempo Están en nuestro azul, tío O están en nuestro rojo, a lo mejor Madre mía Vamos, a la arbustina ¿Y no están? Oye, oye, sí, sí, pues los esperamos aquí Ven, 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 ven ¿Qué no están, tío? Oye, luego me vais a ayudar con la funda, eh Hostia, que están ahí abajo Pues les hacemos un surprise, madafakas Espérate No, no, espérate, espérate Entra, entra tú solo, que te acerque a alguien Cuando se acerque a alguien Pero no, ¿qué hace ella? Ah, vale Mira lo que te ha ido, tío Ha tirado a Heal Madre mía ¿Estás aquí? Surprise A por culo A por el siguiente Oye, ayúdame con la funda, porfa Yo me voy a farmear Venga, hombre Que yo tengo que caminar ahora hasta top, tío Yo no puedo ayudarte, güey Yo meto un gancho y yo no tengo daño, ¿sabes? A por el Urgot Va, que te hago gank Uy, 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 hijo de puta Me voy a mi línea, tío Que llego tarde ya Hostos de puta Buah, el Marzahar ese, que miedo me da ahora, ¿sabes? Que baja, que baja Joder, no, puto la hit Que bien, llevo cero farm Y yo Y es nivel 3 ya, tócatelos ¿Los qué? Dime ¿Los cacahue? ¿Los cacahue? Como me revienta Ahora, en serio, ¿dónde ha empezado el jugo? No veo al Urgot, ¿eh? Vale, está aquí Bueno, bueno, estoy... Estoy compensando un poco ahora Sí, chicos, sí, lo acabo de matar Nadie le importa, ¿no? No ¿Qué va? Me ha dicho un pajarito que me ignoráis como unas putitas Pero lo chulo está ahí todos juntos Sí, pero ahora no podemos Coño, tenemos que farmear Si vamos todos juntos Al final Pillarán más experiencia Pillarán no sé qué Y nos harán un bukake Nos dejará como Dios trajo al mundo Que a veces sale bien, ¿sabes? La tontería Pero hay que tener... Uy, 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 que me mata Bueno ¿Qué tal abajo? Bien Es que como no... Sé que no me vais a preguntar qué tal en mí Lo digo, voy a responder Y así ya me quito de... Sí Mal, mal, está mal La primer gankeo, Gastón Que te siga, que te siga A la mierda Adiós Bueno Venga A mi medio no me sirve Es que voy a vender el Doran Y me voy a comprar el... Madre mía, es que estoy loquísimo Ala, he superado en farm al Malzahar Ahora está igualado Voy para arriba Voy a ocultarme aquí en los matojos Yo creo que tengo una vara innecesariamente grande Sí Sí, me he hecho la primera sangre ahí, eh Entra, entra Y en la ulti, eh Me la va a hacer, eh ¿Quién? Déjalo, que se ha ido ya, tío Joder, pero que soy Nautilus, joder Que tengo gancho Nunca te rindas con Nautilus ¿Tienes gancho? ¿Y quién no? Rubén ¿Te crees gracioso o qué? Él es al ABC Muy bien, Urgot ¿Qué quieres? Que te enganche y te... Sí, no lo digo Capi El Malzahar este es malillo, eh Malzahar 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 Tiene flash Me jungla, jungla No, no me ha dado tiempo a meterle el puto de este Madre Qué nefortuna No, no me ha dado tiempo a meterle el puto de este Me he hecho pupa Es porque no lo hago La verdad Que me ha dado Que me ha dado Sería level 6 ¿Qué hay? Papi Soy de 4 Yo de 5 No, aunque hay que hacer Me ha dado Necesito Me ha dado Me ha dado Necesito He gastado flash Venga Me viene el Rengar Me tira la ulti del otro Madre mía Vengo a bote Yo voy contigo Espérame Tengo el smite Nada Tengo Hazme cagón, tío Mira el Rengar, David Yo lo veo, yo lo veo No creo que quieras ir ahora No quiero No están, tío No están, tío, me han visto a mí quitando el ping, ¿no lo has visto? No Madre mía, seguías ahí esperando Va, voy al medio, eh Voy a llegar ahora Vaya Nada por ir Vaya, Fabi Nadie ha visto nada Joder, macho, en un segundo me ha reventado ya Disseñe el gang, bitch Espérame Espérame Sabes lo que me ha pasado hoy Sabes lo que me ha pasado hoy No, perdí a saberlo Tad por culo No, que no me maten Porque he subido, dime, dime No, nada Porque he subido el nivel, eh, que si no No veo al Urgot, tío Ya Venga Eh, me quedaba un segundo, tío Habéis lo esquivado y lo matabas con las dos, tío Tenías ulti No Me acaba de cargar al de este ¿Sabes lo que no tengo yo? Hijo de puta ¿Sabes lo que no tengo yo? No, no Prefiero no saberlo Chico, tan gracioso, ¿no? Voy pa' volt Es que antes de iré no estaba, tío Y quieres que dada Y tengo ulti ya Después de once minutos Tengo ulti Va, va ¿Qué pasa, venga? Venga, eh Me ha gustado Eh Great job Voy Esto es gancho, Tim Dragón Media Mira el regar Aquí ¿Qué vas a matar? Yo estoy matando yo, tío Tú vayas Que no vayas, he dicho He dicho He dicho He dicho Ha dicho Pero bueno Tú, tú, el Urgo, el loco Míralo Que Parma Míralo, tío Parma Que no Que no Que vaya alguien Parma Parma, eh David, gankame, tío Pero si no estás en la línea ¿Qué? Espera ¿Hay vagazón? Ya que me he quejado, hermana Venga Voy Oye, calla, que no has escribido Déjame Oye Oye Sí, es útil Kirián, sí 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 Mira cómo voy el pizarro Venir, venir Vaya Tú Ayudadme Nadie Vaya Vaya Ahora, ahora, David Arriba, arriba Arriba No, espera No Ahora todavía ¿Eh? Que no, tío Que me estás mintiendo Deja que se pushe, que está ya Ahí va Pushe, José, pushe Pushe Pues vente y esperamos aquí Tendré a guard, tío Te está viendo ¿Qué va? Ven Yo tengo que vayas tú No tiene guard Mira Ahora viene Cago en la puta Es que lo sabía, tío Mira, es puto malzajalmelo que te ha metido Ya sabes Por eso Si es que tendrías que haber estado conmigo, David, tío Venga, no te he lanzado si no estaba Va, voy Sí, ahora pa' qué Ven Oye No te lo vas Era innecesario eso Era una venganza personal Estaba desangrado eso, tío No tengo flash ¿Cómo querías que entrara? Por eso te he dicho Claro, lo suyo era robárselo Coño, de aquí Vaya Sal de ahí, anda No me pasa nada ¿Has visto lo que ha dicho el malzajal? Lo he dicho Vaya No te he dicho el malzajalmelo No te he dicho el malzajalmelo Hola No te he dicho el malzajalmelo No te he dicho el malzajalmelo Oye Ay Ay Cadre Cadre Voy Va, voy pa' top El malzajalmelo Bien Voy Pígalo, pígalo Joder, le estaba dando ¿Qué coño ha pasado ahí? No GG Ahora acabo de tirar la torre y ya está ¿Por qué hice overkill, tío? No No José, ¿has visto que me he quedado quieto? José, nos hace enfocar en una baja Le estaba dando como un cabrón Y yo, por Dios, que palmo Si nos has enfocado a nosotros, ¿alguna baja? No La mía ¿Ya la mía? ¿Dos veces? ¿Ves? ¿Ves? Muy mal Dicho que no Voy pa' mid El Rengar está bajando No, pues se ha quedado ahí Vamos a ver Lo pillas Oh, si me he movido, puto bicho ¿Desde cuándo los bichos van tan rápido? Rengar aquí Rengar Ven Rengar, ven No tengo mana yo David, me vas a dar algún blue, ¿no? Sí Vamos a por el Malzahar, los tres, arriba No, no tengo mana, a mí me da todo Sí, vamos, vamos, que no tiene torre Tengo indite por eso No lo sabes, ¿no? Creo que se habrá ido, pero... Me está tirando por aquí Mira, acaba de tirar Ward ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Rengar, Rengar, Rengar Yo tengo que ir a defender la torre ¿Ves? Vamos, vete, David Vale Para de farmear, que llevo 59, tío Yo llevo 30 solo Hay por el jungla, yo no Yo debería llevar 100 ya No, José, estás condenado Chuda Venga, va, turbo el palma, David Voy Venga, buen día Mira el rengal ¿Y ese escudo? Venga, solo manejiste Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Dónde está el rengal arriba, no? Tienen una Kylin ellos, ¿no? Sí Tú, va, este palma, eh Quédate cerca mío, David, por si acaso Me tira la última Kylin Bueno, está lejos La karma está por ahí, eh, ten cuidado Si tú te quedas aquí conmigo no pasa nada Venga, 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 me voy ya Que ya está bajando el Mazajar y tal, seguro Y dame un blue, hijo de puta A 32 de vida Venga, 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 venga Gastón Sí, voy, se ha farmeado el primero Esto es lo que es un bot, eh Te lo han robado Voy ¿Ya o qué? El rengal Eh, cógelo, cógelo, cógelo Cuidado, Urgot Da igual, no pasa nada, vamos, vamos José, vete Me he puesto yo, pero me han tirado de chau Que yo acabo de llegar Te acababa de llegar Hay uno aquí, eh Vaya Va, suda, vamos al talón No, 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 suda, no, ven Es que he visto una luz rara y he dicho Uff Tragón Claro, si te tiras de frente, tío ¿Cómo no te vamos a tirar los canchos? La tontería, ¿sabes? Ya lo vi, lo he visto Y justo cuando lo has cogido tú, lo he cogido yo Y luego le he metido la E Y como siempre Oye, vamos a tirarle esta torre ya, tío Vale ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues eso Eso es el tanque Cuidado, cuidado, cuidado El mierda ese de ¿Has visto el smitherof que me ha ralentizado, tío? Putadón, eh Está muerta Cuidado que eso se hace a todos, eh Tío, a mí A mí no Se ha dicho yo antes No te enteras, obvio Pues llevo así Lleva cinco minutos Así, la torrecita Y no la pesa Resisto, resisto Soy Blitzcrime y voy 6-3 Así que mueres, ¿no? Ay, señor Yo 3-1 en 9 Y el Rubén va así 3-0, ¿sabes? Ya ves Tiene el filler y las últimas palabras Buenas Uy, había un puto minion David, David, ¿qué haces, tío? Morir Tú, que me está pegando, mira Pero qué ha pasado ahí, tío Me estaba pegando la torre por la cara Pero si yo no he hecho nada ¿Por qué me he estado pegando la torre? Adiós, José Se ha palmado Se ha hecho la ulti La ha hecho la ulti En Mazahar No ha podido hacer nada Creo que la ha hecho la ulti No sé Pero ha volado O sea, ha desaparecido Estoy seguro Cuando le doy el último toque Ha desaparecido Venga, Kyrian Tú puedes Sí, sí Tú, tú, que sigue ahí La Kailin No Yo no me rindo Yo rindo a Utilus Y yo voy por detrás O sea Me rindo Yo no Sigue, sigue quedándote ahí Que te pegue la torre Que se piense que te va a matar o algo Pero Kyrian No estás enganchuda, eso Da igual Si, lo tengo en 5 segundos Qué va, 5 Son 17 Bueno 13 horas Venga, adiós Merci, chicos Muchas gracias, tío Os llevo media hora diciéndolo, eh Yo sigo, yo sigo No, ni siquiera mirando el mapa Tío, no hay ganas Serís cabrones Joder A eso ¿Qué os parece? Hacemos una tinfa y toque Sí Venga, va a esperarme Esperarme Déjala Iros 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 No podéis Pues mira el toco de vida Que le he quitado Sí, pues mira el Rubén Le voy por detrás a la calle El Rubén no sé por qué Siempre se quiere suicidar, tío No se ha suicidado La habéis dejado solo atrás Y el verdadero ha hecho la uchi La torre de bot Pues no gaste eso Que lo gasto si quiero Que es mío No Que para algo me lo ha comprado Hola Adiós a tomar por culo de teleportar A machacar topos No, me cago el tío Si se había ido para el otro lado Qué zorra Pensaba que se había ido para aquí, tío Y digo, bueno, ya estoy salvado ¿Cómo haces? Toma opción ¿Por qué, Lian? Tira para atrás, David Tira para atrás, David Qué falso, pero Es crítico Tienen Que tienen un guard ahí Estados ahí atrás Y te han visto David, te lo lleva a peor Sí, salto ¿Qué botas me hago? ¿De mercurio? ¿O Tavi de ninja, David? No sé ¿Tavi ninja con la Kailin? ¿Y el Malzahar? Pues Tavi, Tavi El Malzahar no está haciendo una mierda El Grugoti y la Kailin Meten más Ahora me voy a hacer La capa de fuego Vamos a mid David, ¿te encargas tú De limpiar el top o qué? Claro, pues yo farmé muy bien Joder, mira cómo estoy, tío Me tengo que ir a base otra vez Voy José, recoge las almas con la linterna Dragón, dragón Dragón Lo dejo guardado por eso Sí, o sea, guardadlo Guardadlo y quedadlo por ahí cerca Ven, ven David, tú escondete Que están subiendo Mira los Creo que se Que se lo están llevando Vale Ya, chicos No saben ni sacar No, no, espérate, espérate Espera, es que Es que ahora Hace falta ayuda aquí, tío Espérate, eh Con vos ganchos para robarlo ¿Vale, chicos? Vale Ya No Pero no te tires ¿Dónde va? A machacar todos, tío Me van a decir lo que quieran ¿Has visto lo que le he metido con la ulti? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Habéis visto lo que Cuando he tirado el flash y tirado la ulti ¿Cómo se han quedado todos? Se han levantado todos por mi ulti ¿Has visto mi gancho, tío? He cogido a dos y me he chacado un topo, tío Seguir, eh Seguir, darle That was easy Vamos a la torba Vamos ya ¿Han ganchado a alguien, no, no? No No, no Red Vamos a quitarle el red David Vale, ya Te voy a ganchar para el otro lado Incluso yo les puedo esperar aquí Me lo quedo yo, eh Y eso hay cuatro Ven, quedaros aquí Ven, ven, quedaros aquí ¿Aquí? Va a quitar el guard Seguro ¿Y llegas al gancho? Hola, ¿qué caes? Hola, ¿a volar? Cuidado, cuidado, cuidado Que se ha destrozado el mazajal Cuidado, cuidado, eh Toma En toda la puta cara No sé Que matas Mira toda la vida que tienes Que llevas manos libres, David Déjala Se queda sin el inhibidor Mira, se acerca Se acerca Venga, va Chicos, seguimos Seguimos, seguimos No tengo ganas, tío No, mejor nos vamos Fuera, fuera Sí, sí, vámonos, ya, vámonos, ya va Corre, corre No, corre Pero ¿para qué vas a enganchar a alguien? ¿Para qué? ¿Para palmar? ¿Qué va a ser? Acailing de los cojones Baloncete, ¿no? A por la Kailin No me tengo que apuchear todo el bot, tío Vale Venid a mí, venid a mí Yo voy a mí Venid 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 Que viene, que viene el Urgot Uy Trancho a la oscuridad Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué haces, colgado? ¿Qué, somos tres contra cinco? Eso, eso, vete O sea, he pillado al de este ¡Machaca a todos! Urgot, urgot He pillado Lo engancho, lo engancho He pillado al Rengar Invisible, tío ¿Acabamos ya o no? No, no, no Nos suicidamos todos en el Nexo No, tío Qué va, qué va, qué va Les tiramos las torres Para la hoja Toma Cari, Kirial Eh, que me he suicidado No pasa nada Vale, vale, adiós Oye, David, ¿tú crees que aquí habrá un guard? No, no No Vamos al Blue suyo, joder, David Coño, colo No, hombre No sé qué plan, David Digo, Lord Zenitram Menos mal que he dicho que vamos al Blue, ¿sabes? Pero ya que estoy... Llego a decir que vamos a los lobos y a lo mejor vamos al Blue No hay Blue, tío Sí que hay Blue Corre, que hay una trampa y que no me lo puedo hacer tan rápido No he quedado yo, ¿vale? ¿Sí o no? Sí Vale, tío, la ulti ¿Lol? ¡Ey, David! ¡Ey, David! O sea... Suda, ¿eh? Suda, ¿eh, David? Suda No te preocupes No estaba claro No te preocupes No te preocupes No pasa nada, que yo me escapo David War que tengo en Teleport, tío Que me escapo, que me escapo No, sí, sí, sí Tú traigo Tú traigo Vale, David Ahí el... Ah, ya no tienes ulti para escapar, ¿eh, gilipollas? Digo, ¿tonto? ¡Me han echado topos! ¡Me cago en todo! ¡Ey! ¿Está molao o no está molao? El señor ha sido Teleport de ahí, ahí Sí Muy triste Eh... Adiós Inhibidor, ¿eh? O sea, suda del Inhibidor A matarlo Mira, básico de Rumeni Ya voy ya por el Inhibidor Básico de Rumeni Básico de Rumeni Se van a pegar un... ¿Qué hacen? La torre, la torre La torre Me he tapado contra el muro Que le den por culo a la torre, tío Voy a agachar ¿Hacemos un varón o qué? Va, todos para varón Están viniendo, eh, pero bueno Hacerle el dragón Que vengan Hacerle el dragón Que yo voy a farmear el top Y luego vamos al varón Así Así les da tiempo a ellos a llegar Y peleamos en el varón Y los reímos un rato David Tú pa'l varón Gilipollas Venga, sí Llevo ahí, biches Vamos Mira, otro grupo Yo también Soy un varón Ellos, eh ¿Hay alguien aquí? Vale Voy a pushar el top, tío ¿Tienes visto que no te veo, Kairi? No Pero Haberle tirado al gancho Que le tiraba... Lo enganchaba seguramente No tenía Tío, ¿qué? ¿Lo ves o no? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? ¿Ojo no? Vaya ¿Qué? Sí, va Varón, va, avanza el varón, va ¿Por qué tonterías, tío? Espera, espera, espera Toma Toma Te mata invisible ¿Lo pillas? No, tengo gancho Lo acabo de tirar Vale Venga Yo tengo gancho, eh, Benz La Kailin La Kailin La Kailin No se ha tirado el de este Voy a tirar el suyo ¡Uy, David! ¡Oh! ¡Mi escurra! David, esto ¡Venga! 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 David, esto Pégale ¡Venga! La otra Chicos, chicos Mira, mira Oye Te va a pillar O sea, linterna Vaya Bueno, ahora en serio que esta no se puede perder A ver si la haríais Como en el otro Si, la perdemos No podemos, te tenemos a ti Grache, grache Resistencia mágica Se han pillado resistencia mágica Este es el puto varón, tío No se empanar Nunca Eso es verdad ¿Y qué es la capa de fuego solar, eh? ¿No es el malo? ¡Ahí hay rengan, amigo! Si, pues Ten cuidado, eh Porque te mata Adiós Por poco sobrevivo Te hubieras tirado para atrás ¿Gol? ¿Gol? No Eh, amigos Hay que defender estos ya Porque están llegando todos Suda No, 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 no Que nos tiran las torres de Nexo, tío Cierto Mira a Kylin como hace Backdoor Va, va, va Pero que Va, está que yo No es una buena idea, eh Sí, sí Pero la Kylin nos tira el top ahora, tío La zorra Pues sí, acabas ya Está riendo en su cara No has visto lo que acaba de hacer, ¿no, José? Espero que no salga en el vídeo No 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 Gracias.